A las autoridades, reparación del campo deportivo, Morelos, se encuentra abandonado desde mucho tiempo, ya pasaron varios sexenios, nada de reparación ni nada, se pusieron luz en lugar de techo, no tiene techo nada, está abandonado, nosotros le vamos mantenimiento, necesitamos que le pongan techo para las familias y todo, ya van a ver el juego. ¿Qué más aparte del techo está? La barda, igual no tiene barda, mallas, no tienen mallas, nada tiene, lo hicieron, pero no le pusieron mallas tampoco para los favos y todo, los jugadores están allá, no tienen, nada, queremos a ver si lo mandan a reparar, pues acá en Gilberto, que se cayó, le dejaron abandonar, nosotros damos mantenimiento para jugar cada domingo allá, allá estamos jugando, pero le digo que le falte el techo, y luego del techo que le pusieron la luz, y la luz pues la verdad no nos sirve allá, el techo sí por la sombra, de las familias y todo, al señor gobernador, si no estoy escuchando, bien, o al presidente igual, municipal, no tienen abandonados, Sí, de mucho tiempo.